... Tomar como ejemplo para el próximo festejo pero que los chicos han participado con un dibujo, con una idea y que nosotros a través del gobierno municipal con todos los funcionarios de todas las personas que están ligadas al gobierno de poder asumir el compromiso de recorrer la ciudad de generar distintas acciones tiene que ver con el compromiso de que el gobierno llegue a cárcel y lo mejor que se podía hacer o que se puede hacer es con los más pequeños por eso agradecerle a todos como dijo el amigo que le dice que en esta recién a todos los que han doblado premios hay 150 premios prácticamente para los niños y para los chicos de Rosito y quiero haber participado en un dibujo de Manta también de que hay un ida y vuelta y que han llegado los hogares de la comunicación y que vamos a tener que arrancar con el sorteo porque parece que va a ir para el rato van a pasar todos los funcionarios a medida que vamos a ir haciendo sorteo y que se había dispuesto y agradecerle a todos los que están también detrás de la cámara detrás de las redes siguiendo esto porque los que puedan venir a retirar los premios a medida que lo van escuchando lo podemos hacer y si no lo vamos a estar entregando después en la semana hasta los dos de los tarde seguramente un buen día y muchas gracias a todos bueno señores, ya que estamos si quieres sacar el primer el primer de mi cuarto ¿qué les parece? a esta oscilla que está recordamos a mi mirada que recuerden que es un dibujo por niños quiere decir que si sale dos veces de mismo niño o niña volvemos a sorprender bueno Gustavo se cubrió las expectativas hermoso realmente el colorido bueno los funcionarios transformados en niños y bueno que ustedes los medios estén yo creo que eso hace al efecto contagio que la gente permanentemente esté en contacto con la municipalidad vienen a retirar los premios esto hace algo hermoso para nosotros y feliz por eso pero ahí es lo que marcamos cuando marcamos las expectativas porque vemos mucha participación en los dibujos y también en lo que han sido todos los que han aportado en materia de de todos los premios y las dos cosas los comercios todas las personas individuales algunos comerciantes y otras personas particulares que se han sumado a esta campaña y los chicos que en esta época donde no hay donde las clases son todo es todo virtual poderse dibujar traer el dibujo por eso los papás también una una participación enorme porque desde anoche a las 20 horas un poco antes que se sacó la urna hasta esta mañana 400 dibujos se sumaron por debajo de la puerta también tuvo efecto la comunicación que hemos hecho para facilitarle a todos poder participar y bueno suerte o felicitaciones para los ganadores y el resto el dibujo la participación también ha sido un motivo de incentivo para participar el pedido del niño si hay que marcarlo del 1 al 10 hay que decir que 10 es todo un éxito si es muy lindo es decir uno con los niños y con los ancianos no puede poner puntaje todo lo que se haga todo el esfuerzo creo que da 10 y bueno y la felicidad para los que ganan sin duda que no tiene palabra y para los que participan también porque esto hace también a que la participación genera un entusiasmo entonces yo creo que ese entusiasmo que tienen los niños durante estas horas durante el domingo pasado de participar y de esperar que también sepan entender que el próximo sorteo ganarán otro premio a los que no ganaron hoy y el compromiso de los medios que los veo acá transmisiones en vivo y que bueno todos podemos llevar a nuestra gente y a los ciudadanos lo que está pasando y vos te das cuenta que cuando se trata de niños todos están y bueno esto también tiene que ver con lo solidario que es nuestra ciudad y que no una sola institución ni así sea la municipalidad lo puede hacer solamente la organización pero en el resto en la participación en los premios nosotros hemos querido nombrar a todos cada premio lleva el nombre de la institución o de la persona que le ha donado porque también es una forma de reconocer y de volverle a los que participan a los que participan donando y a los que participan también haciendo los dibuys bueno por último siempre reflotar algo todos juntos trabajan acá todas las áreas y esta es una demostración junto a las áreas municipales junto a los comerciantes junto a todos los vecinos también quiero agradecer el domingo pasado los de autos antiguos los motoqueros es decir hemos aglutinado una cantidad enorme quizás reemplazando lo que se hacía anteriormente que era en la plaza con los centros vecinales hoy no están las facturas pero está este incentivo de participar de un sorteo a través de un dibujo que reemplaza los juegos tradicionales que estábamos concombrados los castillos esas cosas que hoy no se pueden dar pero reinventados en nuevas cosas fundamentalmente que tienen que ver con la educación y creo que esto también nos hace pensar para adelante generar nuevas nuevas formas para divertirse y talmente como siempre gracias gracias Fernando a vos y gracias por estar y gracias y gracias Gracias por ver el video.